Bueno, nuestro siguiente bloque esta noche es para analizar lo que ha proclamado hoy el Presidente de la República en un mensaje a la Nación ante el Congreso de la República. Está con nosotros Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio, y Marco Arana, congresista del Frente Amplio. Caballeros, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Primero, Marco, quería preguntarle sobre... Parece tener una buena relación con la Ministra de Energía y Minas. Nunca imaginé que usted podía llevarse también con un Ministro de Energía y Minas. Bueno, mira, me he llevado varias veces muy bien con Ministro de Energía y Minas, buscando que además sean razonables, porque a veces se metalizan hasta en las neuronas. Entonces, espero que eso sea una buena relación. Ha coincidido además a lo largo del día, ¿no? Por algo será. Sí, además por un tema que cuando asumió el Ministerio de Inclusión Social, uno de los temas que le señalé a ella es que había que ver qué estaba pasando con unas comunidades nativas en la cuenca de Santiago, en Amazonas, que tenían unos niveles de infraestructura escolar terribles y que tenían índices de SIDA los más altos que haya en el país. Y ella fue a visitar esa zona y fue a implementar algunos programas relacionados con alimentación, con el tema del cuidado de las chicas que están en un internado, allí en una escuela, que además hay niveles de prostitución y de trate de niñas. Me pareció interesante, no ha resuelto el problema, es un problema muy complejo, pero se interesó de ver un tema y bueno, ahí sí hay una relación de simpatía, esperamos que eso pueda continuar. Bueno, pero acaba de anunciar que el presidente está buscando proyectos mineros en el ámbito de 30 mil millones de dólares a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, ya se lo decía la ministra en la mañana, tienen que saber que las inversiones mineras son importantes y hay que ver cuáles se pueden hacer, bajo qué condiciones se deben hacer y cuáles no se deben hacer. Y entonces, si ese es el marco, y la ministra decía, me parece razonable, bueno, entonces es un buen punto de comienzo para una buena discusión. A lo mejor proyectan 30 mil, pero podrán hacer 5 o 10 mil, habrá que ver. La locura de Ollantumala fue querer superar en inversiones mineras a Alan García y bueno, las cosas que le pasaron a Ollantumala por querer empujar las cosas sin ordenamiento territorial, con inmensos problemas de corrupción, sin hacer las reformas necesarias para garantizar la salud y un medio ambiente sano, que Juan, que está aquí, incluso tenía que estar mirando esos temas. No sé si le comenzaron a llamar enemigo de las inversiones, pero comenzó a decir, oigan, hay que garantizar el agua, hay cosas que hay que preguntarle a la gente, hay que tomar las salvaguardas necesarias para hacer bien las cosas. Ese es el tema que no está discutiendo, y ojalá que se discuta, porque si la idea es, tenemos 30 mil millones y lo vamos a imponer sí o sí, bueno, se encontrarán otra vez con el muro, se estrellarán contra el muro, como ha pasado con Ollantumala, y los tiempos no están para eso, ¿no? Yo ordeno por todas al país. Juan, y ojalá que dé la autógrafa de la ley que acabamos de aprobar sobre protección de cabeceras de cuenca, que se ha aprobado por unanimidad en el Congreso. Nadie supone la inversión. Bienvenido al Dakar, pero que la Ministra de Ambiente se preocupe de cuidar nuestro patrimonio, al igual que el Ministerio de Cultura. O sea, nadie supone la inversión privada, pero a la vez protejamos nuestro patrimonio cultural y arqueológico, ¿no? Por ejemplo, con esto del Dakar, que hay personas que están entusiasmadas, bueno, yo no comparto ese entusiasmo, pero lo respeto. Y que antes hizo daños muy graves en la zona en África, ¿no? Así es, pero en paralelo tiene que haber una protección del patrimonio arqueológico y paleonteológico del Perú, de todas maneras. Bueno, vamos al mensaje a la Nación del Presidente del día de hoy. Para muchos les faltó precisión en algunos temas que son ahorita importantes para los peruanos. ¿Usted qué le parece, congresista Arana, realmente cumplió con las expectativas este mensaje? No, y no lo digo simplemente por oponerme. O sea, yo habría esperado de un presidente que ya lleva un año de gobierno, que además tiene sobre su hoja de vida el ser un tecnócrata, ¿no?, algunas metas. Y la verdad es que exhibió muy pocas metas. Tal vez lo más desastroso fue el tema de salud, que dijo que va a incrementar el presupuesto, pero no dijo en cuánto, en qué periodo de tiempo. ¿Y para qué propósitos específicos? Más aún cuando tiene una huelga médica, que ya lleva más de 40 días, 41 días hoy día, cuando viene la huelga de las obstetrices el 5 de agosto y viene la huelga de la Federación Nacional de Enfermeras el 7 de agosto y no ha habido, por ejemplo, ni metas, ni medios, ni cronograma para incrementar presupuesto en el sector salud. Lo señaló respecto de agua y saneamiento, por ejemplo, donde sí señaló la meta es tal, ¿no?, al 2021. Bueno, es un experto en ese tema, el presidente. Claro, pero por eso mismo... No tanto en salud. Pero por eso, no, pero el tema de tener metas, señalar medios y planificar recursos, ese no es un problema de que sea experto o no, es un problema de estadista. Yo siento que... El discurso estaba, a mi modo de ver, en ese sentido, pésimamente planteado. Bueno, vamos a seguir con salud. Lo que reclama el presidente es un sistema de 10 millones, tiene 16 millones de usuarios y no hay ningún tipo de aumento presupuestal que pueda permitir que eso se sustente en el tiempo. Pero no nos dice, efectivamente, cuál va a ser la solución, cuánto más dinero se va a vertir en salud, si va a haber una campaña agresiva para realmente sentir que hay un impacto en la salud pública. A eso se refiere usted. Sí, a eso y además a otros temas. Por ejemplo, señala que se le van a dar más competencias al MinSA para ver el tema de los hospitales y la descentralización de la salud en las regiones. Así es. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque no lo ha dicho claramente. ¿Va a reconcentrar el tema de la gestión de salud en el Ministerio de Salud? Si lo va a hacer, que nos explique cómo lo piensa hacer, porque acá tenemos una Ministra de Salud a cuyas 10 cuadras de su ministerio tiene hospitales que se caen a pedazos, que no tienen reactivos para hacer análisis de sangre, que tienen el tomógrafo alquilado porque está mal logrado. Me refiero al Hospital Loaiza, para poner un ejemplo. Entonces, si acá mismo no hay esa capacidad de gerencia, o tiene la Ministra de Salud, que en este momento ha gastado hasta la semana pasada que pude chequear la información, solo el 32.3% de su presupuesto. Y ya llevamos el séptimo mes del año. Es que es difícil, precisamente, por... ¿Cómo lo va a hacer la opinión de Marco Organa respecto de lo que menciona el congresista Sheppard? En el tema de agricultura, yo hoy día le decía al Ministro, cuando nos encontramos, el Ministro debe estar muy feliz porque el Presidente le acaba de decir que usted ha tenido tales logros, y el propio Presidente, y usted sabe, que el presupuesto que le han dado está para pedir, para recoger dinero con Teletón, para hacer cosas, porque en realidad le han dado un presupuesto magro. El presupuesto para Sierra Azul, que inicialmente lo preveyó y lo pidió al MEF, y lo presentaron en la Ley de Presupuestos, eran de 500 millones de dólares. Le dieron mucho menos, al final terminaron dándole como 300, y en una situación de abandono secular en la que está la pequeña y mediana agricultura, en un país, esto a gusto, donde el 70% de nuestra alimentación viene del pequeño y mediano agricultor. O sea, somos un país que si dependiéramos de los precios extranjeros sobre nuestros productos, que es lo que nos pasa con la harina de trigo, o de monopolios, estaríamos en un nivel de vulnerabilidad terrible. Y sobre eso, ¿qué prioridad representa para el Presupuesto General de la República y para el Ministro de Agricultura? O le decía al Ministro de Agricultura, Ministro, lamento que el Presidente no haya señalado nada en relación a temas de ciencia y tecnología para el desarrollo agrario en el país, en un país mega biodiverso como el nuestro, porque las CINIAS están que se caen. Pero hay CINIAS están que se caen. Mira, el INIAS, Agrojoven, por supuesto. Por el Instituto Nacional de Investigación de Redes están que se caen. Mi querido Marco, de acuerdo, hay que visitar los biotemólogos que hemos abandonado. Tenemos un ministro que ha empezado por prioridades, y no tengas la menor duda, y ya lo estamos viendo con Agrojoven, que está incorporando a lo mejor del sector universitario para hacer procesos de investigación y desarrollo, y, sobre todo, es una persona que conoce la parte de manejo de la chacra propiamente dicha y, por otro lado, tiene el bagaje tecnológico del caso. Es una persona que es muy grande. Ahora falta que el MED le dé los recursos. Y estoy de acuerdo contigo. Te van a dar. Y hay que esperar el 30 de agosto. Hay que estar exigiendo los juan. El 30 de agosto lo tenemos que ver juntos. Sí, vamos a dar batalla para que le den recursos. Vamos a ir a Cajamarca juntos, porque yo creo que el agro, mira, el agro es otro de los grandes temas. Si el Perú, por ejemplo... No, usted con Marco Arana, Cajamarca está cubriendo. No, yo... El tema de sostenibilidad ambiental del desarrollo, con excepción del anuncio sobre el tema de tratamiento de residuos sólidos, totalmente insuficiente el discurso. Temas completamente ausentes. Esperamos que, tanto en la labor entre el Ejecutivo y el Parlamento, por ejemplo, se puedan avanzar en las leyes de ordenamiento territorial, de cambio climático, en los temas que tienen que ver con la protección de fuentes de agua. Así es. Y ojalá que el Ejecutivo, ojalá que no observe la ley de cambio de cuenca, de cabeceras de cuenca, para que el Perú tenga cura en materia de corrupción y en materia de contaminación. Marco, vamos a meternos con todo en ordenamiento territorial. Yo creo que con María Elena Forón, a la misma Maris. O sea, hay un grupo de parlamentarios totalmente horizontal y que estamos promoviendo ese tema del ordenamiento territorial como una de las grandes leyes, pues indiscutiblemente se necesita para evitar esos conflictos. Y va a ser prioridad en la acción que yo desarrolle ahora en la presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente. Así que esos son los temas. Vamos a trabajar fuertemente. Muy bien. Gracias a ambos por haber estado aquí esta noche. Un placer conversar con ustedes, como siempre. Hacemos una breve pausa. Gracias. Gracias.